Ya no duele como antes, no La herida de tu amor sano De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Corto mis alas Pero ahora este pecho es antipalaz No te tengo a ti, me tengo a mí Es para que piense que tu hepatina Yo me fui para que no se te olvide De una muerte como tu seré vive Cuando se seque el último mar Es cuando pensar en regresar Te has superentendido lo que siento Ya no estás, qué bueno es el tiempo Estoy coraje de te deje Ya no te siento aquí, no te siento ya Nunca supiste, no me supiste valorar De una vez por todas Soy más fuerte sola Es que no me arrepiento del pasado Sé que el tiempo a tu lado Corto mis alas Pero ahora este pecho es antipalaz La, 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 la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!